Con motivo de la vigésimo tercera edición del Foro Universitario Juan Luis Vives, la Universidad Europea acoge una mesa redonda donde se va a tratar el tema del ébola. Una enfermedad protagonista de uno de los foros dedicados en esta edición a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Actividades que por primera vez se han repartido por las cinco sedes de las universidades de Valencia y ha contado con la participación de los mejores expertos en cada materia. La idea es qué hemos aprendido, qué hemos aprendido de lo que ha pasado y transmitirlo y valorarlo. Una enfermedad infectocontagiosa que inquieta a los futuros profesionales sanitarios que acuden a este foro a resolver dudas. Me gustaría saber más sobre el tema del ébola porque dentro de lo que cabe se habla pero en modo general y sobre todo las medidas de prevención que quieren imponer aquí en este país como en otros países subdesarrollados sobre todo que es donde está afectando generalmente este tipo de enfermedad. El ébola, una enfermedad que desde el inicio del brote ha terminado con la vida de 9.365 personas, según la OMS, dos de ellas españolas, contra la que han luchado profesionales sanitarios, entre ellos las enfermeras. Un colectivo que ha sido considerado por la revista Times personaje del año. Creo que es muy importante que reconozcan que la enfermería está siempre en primera fila del riesgo y que somos capaces de tomar todas las precauciones necesarias para difuminar este riesgo. Esto tiene que darnos un poco de espíritu y de ganas para seguir formándonos, para seguir mejorando en nuestro trabajo. Insistir en que cualquier persona que tenga una enfermedad infectocontagiosa debe ser tratada de la misma manera y siempre tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias. Con un ratio de contagio menor al del sarampión o el VIH, el ébola ha sacado a la luz las deficiencias de un sistema. Como en todas las crisis sanitarias, que yo me referiré en este caso a nivel nacional, la comunicación por parte de la administración ha sido bastante negativa. Siempre tenemos que darnos cuenta y nos damos cuenta al final, o se dan cuenta al final, de que las crisis sanitarias hay que dejarlas en manos de los técnicos, que los técnicos tienen una inmensa capacidad para resolverlas y para actuar y no mediatizarlas desde la administración y desde la política. Actividades como esta mesa redonda, que ha dado un impulso al foro y ha facilitado la asistencia de los estudiantes superiores.